Buenas tardes, Arrachaldeón. Os hemos convocado para celebrar el Día de la OAC, que este año tiene un momento muy especial, ya que celebramos el 75 aniversario de su fundación. Desde la OAC creemos que estamos llamados y llamadas con urgencia a atender puentes, para soñar junto a otras personas un mundo distinto, desde el diálogo y la escucha, como camino para romper el individualismo. Necesitamos reflexionar y tomar conciencia de la situación de las personas trabajadoras, para llevarles esperanza a sus situaciones, acompañándolas, cuidándolas, promoviendo un cambio de mentalidad en la sociedad. El cambio en las instituciones, para que se pongan al servicio de la persona, y construyendo formas de vida alternativa de comunión y respeto a la vida, la dignidad de las personas, la naturaleza, a la luz del Evangelio. Para ayudarnos a esta reflexión, hemos invitado a Emanuel Zubero, que si miramos en Internet, pues nos van a decir que es profesor de Sociología en la UPV, que tiene diferentes publicaciones de análisis social, del mundo del trabajo, político y del voluntariado. Emanuel Zubero, que a lo largo de su vida, ha estado involucrado en numerosos movimientos sociales a favor de los derechos de la ciudadanía. Pero nosotros y nosotras, además de por su gran valía intelectual y humana, le hemos pedido que nos acompañe, porque cuando celebramos una fiesta, un aniversario, invitamos a nuestros amigos y amigas. Y él es un amigo de la OAC, un amigo de esta diócesis, siempre dispuesto a compartir con nosotros y nosotras todo lo que él es. Hoy, sobre todo, queremos resaltar su entrega, compromiso y disponibilidad para transmitir que otro mundo es posible, poniendo toda su capacidad divulgativa y conocimiento a nuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Imanol, por tu esfuerzo y por estar hoy entre nosotras y nosotros. Bueno, ahora salió en Gustio I. Buenas tardes a todas y a todos. Esquermilla o Vida Penagatic, a Orques Penagatic, muchas gracias por la invitación a compartir este día con vosotras y vosotros y por la presentación. Bueno, ciertamente me agrada mucho considerarme parte de esta gran familia, de esta gran cuadrilla que es la OAC. Efectivamente, llevamos mucho tiempo coincidiendo y trabajando juntas y juntos en muchas cosas, en muchos momentos. Y para mí, como digo, es una alegría y me hace muy feliz el estar hoy aquí con vosotras y vosotros. Vamos a reflexionar un ratillo durante esta tarde, y saludo también a las personas que están participando en este acto desde sus casas, mediante la tecnología online. Digo que vamos a reflexionar un rato durante esta tarde en torno a una cuestión que es muy, muy actual y que siempre ha sido una llamada de atención para personas como vosotras, siempre tan comprometidas con el mundo del trabajo, con las trabajadoras y los trabajadores, con su presente y con su futuro. Que es la cuestión de la precariedad laboral y, en su caso, pues cuáles son las propuestas o las posibilidades de salir de esta situación de precariedad y avanzar hacia otra realidad, pues de trabajo decente, de trabajo digno, de trabajo que permita justamente que la vida no sea precaria. Como sé que las personas de la OAC y en la cultura de la OAC los contenidos son muy importantes, he preparado una presentación que os dejaré aquí también para que podáis distribuirla como queráis, que tiene mucho contenido. Pero no os asustéis, yo voy a, a pesar de que se proyecten a veces, pues, diapositivas con mucho texto, con mucha letra o con mucho peso, vamos a intentar conversar de tú a tú quienes estamos aquí sobre esas cuestiones, ¿vale? Por tanto, por un lado estará el texto que he preparado y por otro estará la conversación que vamos a hacer a partir de ahora, que terminaremos aproximadamente en torno a las 8 para poder luego tener un rato para conversar, ¿vale? Y me vais a permitir que hagamos una especie de viaje en el tiempo hacia el futuro y luego hacia el presente y hacia el pasado, ¿no? Y vamos a empezar planteándonos qué nos dicen o cómo nos dicen que va a ser el futuro del empleo, ¿no? El futuro del trabajo. Se habla mucho de cómo vamos a trabajar en el futuro, en este momento, además, en el que estamos, ahora mismo acabamos de ver, tan dependientes de la tecnología, pues parece que la tecnología va a transformarlo todo, nuestras vidas, también los empleos. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en que nos dicen algunas cosas, pero tal vez no sea cierto todo lo que nos dicen, básicamente porque si vivimos una realidad en la que el trabajo es un trabajo muchas veces tan precario, tan poco decente, que a mucha gente no le permite llevar una vida digna, ¿por qué la tecnología por arte de magia iba a transformar todo eso? O sea, ¿desde cuándo la técnica es lo que cambia el mundo? Más bien, lo que cambia el mundo es la ética y la política, ¿no? Pero a veces tenemos un discurso como muy mágico, ¿no? Vale, las cosas van mal, pero aparecerá algo en el mundo de la técnica que resolverá todo esto y nos pasará a un mundo distinto, un mundo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que ciertamente no es así, ¿no? Algunas voces muy influyentes en el mundo de la economía en Euskadi, como por ejemplo la de Ignacio Marcos Gardoki, que es un analista económico en un grupo periodístico muy importante y que tiene, pues, muchos artículos todos los domingos, de una manera muy preeminente en la prensa. Él escribía un artículo hace un tiempo en el que decía, bueno, pues, no tema a los robots, ¿no? Y él nos iba diciendo cómo la automatización, la robotización del empleo, pues, en el fondo iba a ser buena. Es verdad que él se preguntaba, pues, es probable que los robots destruyan muchos puestos de trabajo, pero seguramente destruirán, pues, algunos de los trabajos más penosos y, en cambio, pues, crearán otros trabajos mejores, más sofisticados, menos duros, con mejores salarios. Y él decía, a nivel general, no se puede dudar de esto. Es un poco el tono del mensaje dominante hoy cuando se habla del impacto de la tecnología sobre el empleo, ¿no? Es verdad que hay muchos empleos malos, precarios, pero cuando la tecnología simplemente se aplique de forma total, bueno, prácticamente todos los empleos que va a haber son empleos buenos, brillantes, sanos, limpios, que no agreden a nuestra salud y que nos van a permitir vivir con mucha tranquilidad, ¿no? Y entonces, pues, hay personas que se dedican a hacer listados de futuros empleos, ¿no? Y nos hablan de cosas, pues, algunas nos suenan un poco y otras nos parecen ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, pues, experto en logística, hacker ético, epidemiólogo, mira, epidemiólogo, está muy de moda esto, diseñador y programador de páginas web, químico de alimentos, pero nos hablan de cosas como mucho más raras, ¿no? Mánagers de contención del miedo, optimizadores de biodesechos, guardianes de la privacidad, chefs de impresión de comida 3D. Bueno, hay un discurso muy dominante en el mundo económico hoy que nos dice, no os preocupéis si hoy el empleo está un poco pachucho, no os preocupéis si hoy hay gente que no tiene empleo, que tiene empleos malos, la tecnología lo va a cambiar. Y en el futuro vamos a tener un mundo laboral, iba a decir, casi perfecto, casi ideal. Nadie se va a herir en el trabajo, nadie va a perder la vida trabajando, nadie va a sufrir trabajando, todo el mundo vamos a tener trabajos, trabajos muy gratificantes y además trabajos bien pagados, bien remunerados, ¿no? Bueno, nos hablan de las profesiones nuevas, bueno, pasa un poco esto, ¿no? Realmente puede ser así, o sea, realmente puede ser que por arte de magia, sin ningún tipo de cambio político, de cambio social, de cambio estructural, lo que hoy no funciona muy bien, funcione bien. Es una especie como de visión mágica de la vida, de visión mágica del mundo, ¿no? Las cosas no funcionan bien, pero ya habrá una tecnología que lo resolverá. Es una visión como un poco perezosa de la vida, a veces nos pasa también, ¿no? Bueno, pues me voy a pasar un poco comiendo, pero ya me tomaré luego algo que me resolverá lo del estómago. Vale, pues igual no hago mucho deporte, pero ya habrá alguna pastilla que me ayude a adelgazar. A veces quedamos un poco en esa trampa, ¿no? O sea, cambios sociales que exigen compromiso, que exigen esfuerzo, que exigen trabajo, pensamos que lo vamos a poder resolver por arte de magia a través de la tecnología. Esto es un poco tramposo. Y es un poco tramposo, sobre todo, porque si miramos realmente lo que algunas de las voces más influyentes nos dicen de cómo seguramente va a ser el futuro del trabajo cuando la tecnología se implemente de una forma muy fuerte, muy extensiva, pues nos cuentan historias un poco distintas a las que nos contaba Marco Gardocchi. Por ejemplo, hay un economista alemán, Klaus Schaaf, que es el director de esto que seguramente hemos escuchado todas, vamos a hablar del foro de Davos, este grupo de empresarios y empresarias, de gente muy influyente que se reúne en Davos, en Suiza, ¿no? A ver cómo va el mundo y tal. Bueno, pues Klaus Schaaf es el gerente, el director del foro de Davos y publicó hace unos pocos años un libro, la Cuarta Revolución Industrial, donde decía el impacto que iba a tener la tecnología sobre el empleo y decía cosas como estas. Voy solamente a uno de los puntos, de los apartados, decía las ventajas de este modelo laboral, las ventajas de la robotización para las empresas son obvias, son evidentes. Dado que las plataformas de la nube humana, luego lo explicamos, ¿vale? Clasifican a los trabajadores como independientes, están exentas del requerimiento de pagar salarios mínimos, impuestos como empleadores y prestaciones sociales. ¿A qué nos suena esto de una empresa que contrata en la nube y que por tanto no tiene que pagar buenos salarios o preocuparse de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores? Pues seguramente nos suena a algo que desgraciadamente hemos visto mucho durante la pandemia y que tal vez, también desgraciadamente, hemos utilizado a veces en nuestras casas, que es el mundo de los repartidores y repartidoras a domicilio, el mundo de Uber, el mundo de Globo, el mundo de Deliveroo, el mundo de los riders. Es decir, ¿qué es un rider? ¿Qué es una persona que trabaja para Uber? Es una persona que se da de alta en una aplicación, está en la nube, junto con decenas de miles de personas y cuando le llega un aviso de, oye, hay una familia que ha pedido no sé qué en tal sitio, si está cerca te interesa, pues me interesa y vas a todo correr, haces ese trabajo, te pagan por haber hecho ese trabajo y sigues esperando en la nube. Claro, esto para las empresas, como dice CloudShop, es una maravilla. ¿Os imagináis que cualquier empresa, cualquier empresario, pudiera tener simplemente una aplicación con la que diga me hace falta una persona para hacer no sé qué y que haya una lista de gente que tenemos en nuestro teléfono? Ah, pues venga, yo lo hago. Y que nuestra única relación laboral sea, si haces esto te pago por esto y me olvido de ti ya. No te pago ni para la enfermedad, no te pago ni para la prestación contributiva de empleo, no te pago para la jubilación, solo te pago el trabajo que has hecho, el porteo que has hecho. Claro, esto es un lujo para las empresas, decía CloudShop. Claro, pero ¿y para los trabajadores? Y continuaba diciendo para los trabajadores, pues para las personas que están en la nube, las principales ventajas residen en la libertad de trabajar o no y la movilidad incomparable de que disfrutan por pertenecer a una red virtual global. Pero yo me pregunto, ¿de verdad somos libres de trabajar o no? Estos días, y no quiero desviarme a otros temas, hemos escuchado cosas sobre lo que es la libertad que son bastante odiosas. Hemos oído a personas muy influyentes decir lo que era la libertad y yo creo que cualquier persona con un poco de carácter crítico y de conciencia diría eso no es la libertad, eso es otra cosa. ¿De verdad tenemos libertad para trabajar o para no trabajar? ¿De verdad? O sea, quien escribe esto sabe cómo vive la gente hoy, sabe lo que supone no poder trabajar, sabe lo que supone no tener garantías si vas a trabajar mañana. Bueno, por tanto, y a modo de primer resumen, quienes nos dicen que realmente la tecnología va a transformar radicalmente el mundo del trabajo, nos está ocultando algo que es muy fundamental. La tecnología lo que hace básicamente es apoyarse en lo existente y básicamente lo que hace es reproducir o multiplicar lo existente. Queda claro, si lo que hoy existe es muchos trabajos precarios, muchos trabajos indecentes, muchos trabajos mal pagados, muchos trabajos que no aseguran la vida de la gente, pues esos trabajos seguirán existiendo, se fortalecerán y se multiplicarán en el futuro. También es verdad que si hoy existen trabajos buenos, trabajos que dan un ingreso razonable o suficiente, también eso seguramente se mantendrán. Pero lo que vamos a asistir en los próximos tiempos va a ser básicamente a esto que nos avisa bastantes investigadores. Va a haber una polarización en el mundo del empleo. Van a aparecer o van a permanecer algunos empleos muy buenos, bien pagados, bien retribuidos. Y va a haber un montón de empleos mal pagados y precarios. Y va a desaparecer todo eso que ha hecho que nuestra sociedad sea la sociedad que hoy tenemos y que básicamente ha hecho que lo bueno que tenemos como sociedad lo tengamos, que es esos trabajos medios. Esa gente que no era ni la leche, ni tenía unos proyectos impresionantes. Pero peor no, pues eran trabajos donde podías desarrollar tu propia experiencia profesional, trabajos donde había un oficio, en la metalurgia, en la soldadura, en lo que sea. Todos esos trabajos están desapareciendo. Pensamos lo que ha ocurrido con la banca mismo en este momento. ¿En qué se está convirtiendo la banca como negocio? Pues en unas cuantas personas en consejos de administración que toman decisiones y ganan una millonada impresionante y nada más. Todo ese mundo de trabajos de clase media, cajeras y cajeros, personas que hacían las gestiones, personas que atendían cuando tocaba la declaración de la renta, todo eso está desapareciendo. Está siendo laminado absolutamente. Entonces, hay un riesgo muy grande en el mundo del trabajo actual de que se produzca una enorme polarización. Por una parte, empleos muy reconocidos, muy bien pagados, que serán bastantes, pero una minoría, y por otra parte, muchísimos empleos mal pagados, mal remunerados y, en última instancia, empleos que a veces no permiten llevar una vida suficientemente digna. Y esto, pues, es una amenaza muy grande para nuestro mundo. ¿Por qué? Porque está generando un mundo que está representado un poco por esa línea que ahora explico. Este gráfico es uno de los gráficos económicos más importantes y más discutidos en los últimos años. Se le llama la curva del elefante. Si pensamos en un elefante y miramos la curva, a que ahora vemos un poco un elefante. Tenemos aquí arriba la trompa, tenemos la cabeza, tenemos el lomo y tenemos la cola. Es como si fuese el perfil de un elefante. Nos cuenta la historia de qué ha pasado con la riqueza global, con la riqueza mundial, entre 1988 y 2008. Y la historia que nos cuenta es la siguiente. Si nos fijamos en la cola del elefante, lo que nos dice el gráfico es que para las personas más pobres de la Tierra, para las personas más pobres, todos esos años de riqueza, de crecimiento en la riqueza, no les ha servido para nada. Siguen donde estaban. No se han beneficiado nada, apenas nada, del crecimiento enorme de la riqueza mundial en esos años. Nos encontramos con la trompa, y ahí nos encontramos con la élite global, que es la que más se ha beneficiado de toda esa riqueza. Nos encontramos con el lomo, donde vemos que efectivamente ha habido países, China, India, Brasil, donde algunas personas han trepado por la espalda del elefante y se han convertido en clases medias globales. Ha habido mucha gente en China, en India, en Brasil, que ha salido de la pobreza, al menos de la pobreza más extrema, y hoy son las clases medias. Pero nos encontramos con que en el comienzo de la trompa del elefante, donde estaría la boca y saldría la trompa, ahí se encuentra la clase trabajadora del primer mundo. La clase trabajadora de Euskadi, de España, de Alemania, de Francia, que es una clase trabajadora que ha perdido posición también en esos años. Hoy, la capacidad de compra del salario medio de una trabajadora en Euskadi o en España es peor que la de hace 20 años. Es peor que la de hace 20 años. ¿Qué es lo que nos salva? Que hay muchos servicios sociales, muchas prestaciones sociales. Luego daré un dato que tendría que hacernos pensar como sociedad. Que aproximadamente un 20% en algunos años, en algunos años un 19, de las personas que cobran RGIs en Euskadi sean trabajadoras, esto es una advertencia. Eso quiere decir que el trabajo ya no sirve por sí solo para que la gente supere el umbral de pobreza. Y esta curva del elefante explica muchas cosas que nos están pasando hoy. Porque si pensamos en cómo reaccionamos a la crisis de 2008, ¿cuál era un poco el eslogan? ¿Cuál era la dinámica de lucha? ¿Cuáles eran los conceptos que manejábamos cuando decíamos la crisis de 2008, la gran recesión? Pues ahí surgió una dinámica de confrontación política, de crítica, que era la de la indignación. Los indignados, las indignadas en las plazas. Y esa dinámica de lucha era la que decía que ponía en confrontación al pueblo frente a las élites. De alguna manera era una lucha que iba del principio de la trompa hacia la punta de la trompa. Las personas trabajadoras en los países del norte, en Europa, dijimos, o dijeron, nuestro problema es la élite. Es la élite que no ha gestionado bien la crisis, es la élite que se está enriqueciendo, etc. Pero, ¿cuál es la dinámica de conflicto que desde el 2014-2016 predomina en Europa y en el mundo? Pues la que está dando lugar a los populismos xenófobos, a los movimientos de extrema derecha. Y es la clase trabajadora del norte, una buena parte de la clase trabajadora del norte, que ya no se enfrenta a la élite, ya no critica a la élite, ya no cuestiona a la punta de la trompa, sino que está mirando hacia atrás. Y ahora empieza a echar la bronca a los más pobres. Y dice, no, nuestro problema son los pobres. Claro, esto es muy peligroso. O sea, si realmente no somos capaces, y luego al final lo diré otra vez, si no somos capaces de hacer ver a nuestras vecinas y vecinos, a gente que lo está pasando, ciertamente, muy mal, y durante la pandemia también muy mal, con cierres de negocios, con los problemas de las personas autónomas, etc. Si no conseguimos hacerles ver que su adversario no es quien viene por detrás buscando lo mismo que ellos y que ellas, que es una vida decente, sino que nuestro adversario, no quiero decir nuestro enemigo, nuestro adversario es las élites que no pagan impuestos, que evaden, que eluden la fiscalidad, que no se preocupan del bien común, si no conseguimos revertir esa tendencia, pues al final, el futuro de los próximos años, van a ser años muy complicados, porque ciertamente los partidos de extrema derecha tienen un fuerte caladero de votos en estas personas que sienten, sentimos, que el mundo no nos está tratando en absoluto bien. Bueno, pues en estas circunstancias habría que decir a quienes dicen que realmente ya sea que la tecnología nos va a salvar o ya sea que el problema es la tecnología, que también se puede decir, habría que decir, mira, pues no es la tecnología, es la vieja lucha de clases. El problema del mundo del trabajo sigue siendo un problema fundamentalmente de lucha de clases por el conflicto de clases. No es la primera vez que estos mensajes, que estos discursos de que la tecnología nos va a resolver todo, los escuchamos. Los escuchamos en los años 80, los escuchamos en los años 70, hay infinidad de gente que ha dicho, bueno, habrá un avance tecnológico que nos salvará, mira que no. O sea, los cambios sociales solo se producen a través de las luchas sociales, a través de la toma de conciencia, a través de la organización y a través de la práctica. No digo que tengan que ser luchas sociales más o menos intensas, más o menos conflictivas, más o menos duras, pero es la lucha la que nos ha permitido avanzar. La lucha es también la lucha en el Parlamento, la lucha es también el voto. ¿Qué votamos? Pensando en quién votamos. Hoy comentábamos antes, hoy me llamaba un periodista de Radio Euskadi para hablar de otra cosa de la COVID y tal, y me decía, claro, es que la fatiga pandémica, y decía, jolín, yo también estoy fatigado por la pandemia, pero de verdad, ¿qué es lo que nos fatiga más? La pandemia, ¿no nos debería fatigar más los 100.000 muertos que ha habido en España? La fatiga pandémica es un poco como egoísta. Yo entiendo que hay mucha gente, sobre todo hay circunstancias, personas en pisos pequeñísimos, en zonas que lo han pasado mucho peor, pero jolín, yo creo que a veces tenemos que pensar un poco más allá de nosotras mismas. Bueno, pues, eso es lo que cambia al final la realidad. Y vivimos un mundo en el que desde los años 80 se ha producido un cambio muy fundamental en nuestra forma de entender la economía y de entender la sociedad. Esto lo explican algunos autores y autoras, pero básicamente consiste en esto. Cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, salimos con la idea de que efectivamente lo que había provocado la guerra era la desigualdad. La desigualdad explicó la eclosión de movimientos revolucionarios muy fuertes, la eclosión de fascismos también, la polarización feroz que se producía en Europa. Bueno, a la salida de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de gran acuerdo, de gran contrato social en toda Europa, incluso en Estados Unidos, que lo que decía era lo siguiente. No podemos cometer los mismos errores que hemos cometido durante toda la primera mitad del siglo XX. Una sociedad muy desigual es una sociedad muy inestable. Es una sociedad precaria y es una sociedad que al final genera violencia y enfrentamiento. Por lo tanto, tenemos que intentar construir sociedades más cohesionadas, más igualitarias, más seguras. Y para hacerlo, pues se inventó un sistema que es un sistema político, que es lo que hemos dado a llamar los estados de bienestar. Yo no sé si habéis visto, pero si no os lo recomendaría y ahora con el tema este de internet y tal se puede hacer, un documental precioso de Ken Loach. Ken Loach es un director británico de cine, ha hecho mucho cine social, muchísimas, muchas películas muy reconocidas y es autor de un documental situado El espíritu del 45, donde lo que él cuenta es cómo se construyó el estado de bienestar en Gran Bretaña a la salida de la Segunda Guerra Mundial. La sanidad pública, la educación pública, las viviendas públicas, el empleo protegido, las pensiones de jubilación, o sea, todo eso se inventó en los años 45, eso no existía antes en Europa, y se inventó ¿por qué? ¿se inventó para qué? Se inventó justamente porque no querían repetir los errores de lo que se había hecho después de la Primera Guerra Mundial. La desigualdad atroz, la desigualdad es terrible, la desigualdad es un disolvente, es un ácido sulfúrico de las sociedades. Seguro que hemos tenido toda esa experiencia, o sea, si estamos en un sitio donde nos sentimos no reconocidas, donde sentimos que nos miran por encima del hombro, donde sentimos que algunas personas pueden hacer cosas que nosotras no podemos, ¿nos vamos a encontrar a gusto en esa situación? En absoluto. Vamos a sentir frustración, vamos a sentir rabia incluso, ¿no? Bueno, pues esa fue la gran enseñanza a la salida de la Segunda Guerra Mundial. El problema es, y bueno, y justamente por eso, pues lo que se decidió fue hacer estados del bienestar. Y el estado de bienestar británico es un poco el modelo que luego se aplicó, sobre todo en el norte de Europa y en el centro de Europa, no tanto en el sur, que utilizamos otro modelo, y además en España con el franquismo, pues, que vamos a hablar. Fijaros qué cosa más bonita decía el informe que dio lugar al estado de bienestar en Gran Bretaña, el informe de Beveridge. Decía, el estado de bienestar es un plan que aspira a eliminar la necesidad en cualquier circunstancia de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Y esto es una maravilla, porque efectivamente, ¿qué significa vivir en necesidad? Vivir en necesidad significa que no vivimos en libertad. O sea, si yo no sé si mañana voy a poder trabajar, o si mi hija va a poder trabajar, o si voy a poder parar el alquiler, o sea, ¿cómo voy a ser libre en la necesidad? Entonces, para ser libres tenemos que tener libertad de la necesidad, de las necesidades básicas y fundamentales. Las tenemos que tener cubiertas. Bueno, este fue, como digo, el gran descubrimiento del estado de bienestar. Y mucha gente dice que eso de las ayudas, o sea, ¿por qué hay que reformar el estado de bienestar? Pues por el tema de las paguitas, porque la gente luego se hace parásita, porque la gente no produce, no progresa. O sea, que todo esto es mentira. Los años del estado de bienestar, los años que van entre el 50 y el 80 en Europa y en el mundo son los años, primero, de mayor crecimiento económico, luego volvemos a lo del crecimiento, ¿vale? Pero de mayor crecimiento económico nunca ha crecido tanto la economía, nunca ha ido tan bien en términos económicos la economía como esos años, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos el tipo fiscal para las rentas más altas, o sea, el impuesto a las rentas más altas, cuando lo leemos o cuando lo escuchamos, no nos lo creemos, era del 90%. Las fortunas más altas tenían que pagar el 90% de lo que ingresaban a partir de un umbral para sostener el estado de bienestar. ¿El 90%? Ya lo están diciendo que un 3% es mucho y se marchan, ¿vale? El 90%. Bueno, pues con una fiscalidad muy alta, con servicios sociales muy potentes y universales, la economía funcionaba de una manera muy importante y además se produjo una enorme igualación. Este cuadro que hay aquí se entiende muy bien. Lo que vemos es las líneas, fijémonos en cualquiera de ellas, es lo mismo, son distintos países. La línea indica qué porcentaje del total de la riqueza de un país se llevaba el 10% más rico de la población. Bueno, pues podemos ver que antes del año 50 pues el 10% más rico de la población se podía estar llevando pues en torno al 24% de la riqueza total, un montón. Y sin embargo, entre los 50 y el 80 se redistribuyó la riqueza, aunque seguían siendo los que más se llevaban, pero se llevaban menos porque se redistribuía más. Pero después de los años 80 estamos volviendo otra vez a las situaciones previas a la Primera Guerra Mundial. Esto es un uno de los gráficos que está trabajando mucho un economista francés, Tomás Piketty, muy conocido, y que es una advertencia permanente a ojo que estamos volviendo a equivocarnos. Si no tratamos bien a la gente, si no tratamos bien al trabajo, si no tratamos bien a las familias trabajadoras, estamos volviendo, no quiero decir que la historia se repita, pero estamos volviendo a los peores escenarios que han dado lugar a las peores realidades políticas y sociales de Europa. Por tanto, tengamos mucho cuidado con esto de la desigualdad. Y como dice Piketty en alguno de sus libros, pues en algunos sentidos las desigualdades actualmente son incluso más fuertes que en 1913. Son más fuertes incluso que en 1913. me permitís que pase un poco de esto. Algunos ejemplos simplemente de desigualdades. Pues por ejemplo, un informe de Intermonoxfam nos decía que en 2015 62 personas en el mundo poseían la misma riqueza que 3.600 millones. Si alguien le encuentra sentido a esto, que me lo explique. ¿Cómo puede ser que 62 personas tengan tanta riqueza como 3.600 millones de personas? O si alguien quiere decir bueno, pero el mundo irá mejor, seremos más eficaces y tal, pues otro dato que también daban otros autores, Maui y Brooks, decían que Rockefeller, el famoso Rockefeller, que durante mucho tiempo era como el paradigma del rico, pues tenía unos ingresos enormes, pero sus ingresos eran 7.000 veces más altos que el sueldo medio de su época. En cambio, pues un gestor de fondos de alto riesgo actualmente tiene un sueldo que es 80.000 veces más alto que el sueldo medio de Estados Unidos. O sea, pero ¿cómo puede ser? Ya 7.000 veces es una barbaridad. 80.000 veces más. Pero ¿cómo se explica esto en términos económicos incluso? Sobre esto hay, como digo, muchos datos, hay muchas estadísticas, hay muchas cosas que podemos trabajar, hay mucho debate también porque puede haber que sean más o menos, pero en realidad la desigualdad, como digo, está creciendo de una manera muy grande en nuestro mundo. ¿Y esto cómo afecta al empleo? ¿O el empleo qué papel juega en todo esto? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que justamente coincidiendo con ese momento en que la curva que se había aplanado, y ahora parezco el doctor Simón, se había aplanado y volvía a subir, justamente a partir de los 80, ese olvido de las políticas igualitarias, esa especie como de olvido de que la desigualdad es mala y al contrario, entramos a partir de los 80, pues pensemos que los 80 son años, no es por echarles la culpa a ellos, pero en el año 79 ganan las elecciones Marga de Thatcher en Gran Bretaña, en el año 80 gana Reagan, es un poco el momento en el que empieza a eso que hemos dado en llamar el mundo neoliberal, un discurso distinto de la competencia, del emprendimiento, del emprendizaje, de que los mejores se merecen más, bueno, es un poco un mundo distinto, culturalmente distinto del mundo de posguerra, ¿no? En algunos casos peor, en otros tal vez mejor, pero un mundo muy distinto sobre todo en lo que tiene que ver con la valoración de la igualdad. Bueno, y en esa misma época pues empieza a cambiar lo que en sociología en sociología llamamos la norma social de empleo. Me detengo un momentito solamente en esto, vamos a ver, estamos muy acostumbrados y muy acostumbrados a cuando hablamos del empleo hablar de números, de tasas, 20% de paro, 15% de paro, 12% de paro, 60 y tantos por ciento de actividad, o sea, utilizamos números, no sé cuánto, 1.400 euros de media de salario mensual, o sea, hablamos de números, y es verdad, horas de trabajo, días laborables, ahora hay un debate sobre si hay que ir a la jornada, a la semana de cuatro días, hablamos de números y es verdad que el empleo tiene una dimensión, el trabajo, el mundo de la economía tiene una dimensión numérica, objetiva, pero lo más importante del empleo no es su dimensión objetiva, su dimensión numérica, lo más importante del empleo es lo que se llama su dimensión normativa, o sea, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos del empleo? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a qué llamamos empleo? O sea, ¿qué es un empleo y qué no es un empleo? Y muy ligado a esto, ¿qué es un buen empleo y qué es un mal empleo? Si pensamos en todas las luchas del movimiento obrero, desde los inicios de su historia como organización política, sociopolítica, a finales del XIX, es verdad que luchaban por la jornada de ocho horas, pero no luchaban por la jornada de ocho horas porque fueran ocho horas, ¿por qué ocho horas y no ocho y media o nueve o siete? Sino porque tenían un modelo de sociedad en el que decían ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de formación. Su modelo de sociedad era ese y lo que querían no era ocho horas sin más, sino ocho horas de trabajo decente que les permitiera tener vidas decentes. ¿A qué llamamos empleo? Por ejemplo, ¿por qué no llamamos empleo al trabajo infantil, sino que llamamos explotación? Salvo que, tal vez sea un niño o una niña que hace anuncios en televisión o que hace unas horas de película y no sé qué, pero ¿por qué en otros lugares, ¿por qué durante tanto tiempo el trabajo infantil se permitía? Porque se consideraba que era un empleo. La cuestión de la prostitución. ¿Es un empleo la prostitución? En algunos sitios sí, en otros no. ¿Debe serlo? Hay quien dice, pues sí, regulemoslo. Hay quien dice, no, porque atenta a la dignidad de las mujeres. Estos son los debates importantes. ¿A qué llamamos empleo y qué consideramos un buen o un mal empleo? Durante muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 80, por empleo entendíamos una cosa muy concreta. Por empleo entendíamos, básicamente, una actividad laboral bien retribuida a la que se añadían distintos derechos de enfermedad, de jubilación, etcétera, que permitía construir un itinerario profesional, que permitía ir mejorando cada año un poco tu posición, que permitía mantener el conjunto de tu vida y de tu familia, que te permitía, por tanto, comprar derechos sociales, vivienda, cultura, alimentación, etcétera, que estaba protegido por la negociación colectiva, que tenía derechos, tenías derecho a protestar, a movilizarte, a lo que sea. Eso era lo que entendíamos por trabajo y que, básicamente, era una actividad que iniciabas en un momento de tu vida con 16, 18, 20 años a los que fueran y que, prácticamente, se prolongaba sin interrupciones hasta que te jubilabas. Esto era lo que entendíamos por empleo. Es verdad que era, y esto es lo que hemos dado a llamar la norma social estable del empleo. El empleo tenía que ser estable. Es verdad que esta aproximación al empleo, es verdad que esta aproximación al empleo era una aproximación que también tenía sus aspectos a veces negativos. Mi ama, que tiene 88 años y la entrevistaron el año pasado para un documental sobre mujeres trabajadoras, ella contaba que, bueno, ella siguió trabajando porque tenía una panadería de pueblo y tal, pero amigas, por ejemplo, que habían empezado a trabajar en oficinas y que cuando se casaron a casa. No, no, una mujer no puede trabajar, su marido trabaja. Era un modelo muy machista, era un modelo a veces muy agresivo contra el medioambiente, tenía muchos aspectos oscuros, pero en términos de estabilidad, de seguridad vital, era un modelo que funcionaba. Si tú tenías un empleo, tenías garantías de que tu vida ibas a poder construirla con una cierta autonomía, que ibas a poder independizar, formar una familia independiente, pensar en tener hijos e hijas, podías organizar tu vida, organizabas incluso la ideología, podías movilizarte, protestar, sin embargo, en los años 80 hemos cambiado radicalmente la idea de lo que es un empleo. Hoy, es que hoy llamamos empleo casi a cualquier cosa. Luego vamos a poner un pequeño ejemplo. Y es un cambio que se produjo en muy pocos años. Si cogemos como un indicador de este cambio, como uno de los muchos, el aumento de la temporalidad en el empleo, fijémonos en esta gráfica. Hasta el año 87, los contratos temporales, la tasa de temporalidad en España era de en torno al 15, 18%, según que pensemos en varones, en mujeres, había una temporalidad relativamente baja, en torno al 16%. A partir del 91, la temporalidad ascendió hasta por encima del 30%. Luego descendió un poco y prácticamente nos hemos quedado ahí. O sea, hoy la temporalidad y en algunos lugares en la administración pública, hace dos semanas hubo movilizaciones, es más alta incluso. En mi universidad es más alta incluso que en las empresas privadas. Pero hoy, aproximadamente, uno de cada tres contratos es temporal. Y prácticamente, nueve de cada diez contratos que se crean cada año son temporales. Pero la temporalidad de pronto irrumpió en cinco años. Claro, quienes estamos aquí, por edad y por militancia, seguramente tenemos algunas fechas muy marcadas en nuestra historia como militantes obreras y obreros. En esos dos años, encontramos los dos años en los que se produjo, seguramente, se produjeron las dos acciones de conflicto laboral más grandes que ha habido en España, en la España democrática al menos, que son el 14 de diciembre del 88, la gran huelga general contra el plan de empleo juvenil. Yo os invitaría, de verdad, a revisar ahora los motivos de la huelga del 14D. Era un plan de empleo juvenil que buscaba flexibilizar la contratación solo de las personas jóvenes y en aquel momento nos pareció indecente. Nos echamos a la calle porque nos parecía indecente, insoportable. De hecho, a ese tipo de contratos se llamaba contratos basura. ¿Recordáis? Hablamos de contratos basura porque nos parecía una basura. Seguramente hoy ese contrato para muchos jóvenes sería un contrato maravilloso porque a partir de ahí todo ha empeorado. Pero en aquel momento no entendíamos que se pudiera llamar empleo a eso ni contrato a eso. Y en el 91 fue la segunda o la general por la reforma de las pensiones. Bueno, pues a partir de ahí fueron dos reformas muy luchadas en la calle, muy disputadas, ambas contra un gobierno socialista por cierto. Y bueno, pues de alguna manera la lucha hay que darla siempre porque si no la das la pierdes sí o sí. Pero es cierto que al final no consiguió parar esa oleada de neoliberalización y a partir de ese momento nos encontramos en una situación en la que casi casi a cualquier cosa llamamos empleo. Por ejemplo, esta es una pregunta que se hace en las encuestas del Instituto Vasco de Estadística cuando se analiza el tema de la ocupación. Está en la parte de la ocupación y para ver si la gente tiene ocupación o está desocupada entre las muchas cosas se pregunta esto. ¿Realizó durante la semana pasada alguna actividad o trabajo remunerado por muy pequeño que este fuera al menos una hora en la semana y de cualquier tipo costura, clases particulares incluso los considerados como chapuzas? ¿Os imagináis preguntar esto en los años 60 o en los 50? A nadie se le ocurre que esto puede entrar dentro de una encuesta en relación con la actividad. Claro que todas hemos dado alguna vez clases particulares hemos hecho chapuzas y a veces nos han pagado por ello, pero nadie pensaba que eso le llevaba a decir pues sí, tengo una cierta actividad y me van a contar cómo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos considerar que esto es algo parecido, remotamente parecido a una actividad laboral? Bueno, pues ha habido un cambio muy grande, hay un artículo mío que tenéis por ahí si queréis leer, sobre esta cuestión que se produjo en muy poco tiempo y que se ha normalizado. Un ejemplo de esa normalización de la precariedad, lo decía antes, la cantidad de gente que en Euskadi trabajando, así todo, tiene que recurrir al RGI como complemento de trabajo porque no llega, no supera el hombro de la pobreza. Esto es un escándalo. En el viejo modelo de empleo, si trabajabas no podías ser pobre y si eras pobre es porque no trabajabas. Que aparezca la figura de trabajadoras pobres que como mucho pensábamos que podía ser una figura en Estados Unidos. En Estados Unidos el modelo laboral ha generado mucho el trabajador pobre pero en Europa era impensable. Bueno, pues ya están entre nosotras y nosotros. Hay muchas personas que cobran RGI porque son pobres. Como hay muchas personas que cobran RGI a pesar de tener una pensión de jubilación. Pero es tan mala, es tan baja que también tiene que cobrar un complemento por su baja pensión. Entonces, el fenómeno de los trabajadores pobres es uno de los fenómenos más lesivos para la cultura laboral, para la cultura obrera y para la conciencia de cualquier sociedad. O sea, ¿cómo puede ser pobre trabajando? Y esto hecha por tierra tantísimos discursos que hacemos sobre que la gente a veces es pobre porque no quiere trabajar. Esto no es verdad. Lo que ha cambiado es, como digo, la norma social de empleo. La norma tradicional, la norma estable era como un perchero fijo que nos permitía colgar nuestra vida. Tú del trabajo podías colgar tu seguridad material, tu identidad, tu ciclo vital, tu familia, tu tiempo, tu autonomía, tu hogar, tu ideología incluso. Pero de un perchero precario ¿qué puedes colgar? En cuanto pongas algo se te cae. ¿Cómo pueden organizar su vida hoy las personas más jóvenes? que básicamente entran a trabajar en empleos precarios. Pues, entran en un mundo en el que si antes nuestro imaginario laboral, nuestro imaginario social cuando entrábamos en el mundo del trabajo era el del ascensor, tú sabías que empezabas a trabajar con un cierto nivel pero con el tiempo ibas a ir mejorando. Y además que tus hijas e hijos también. Era una expectativa de ascenso social. Ahora, en cambio, seguramente la expectativa que tiene mucha gente que entra al mundo laboral es la del tobogán. O sea, caigo por aquí. Claro, ¿qué es eso de que se hable, por ejemplo, de que hay personas sobreformadas o sobreeducadas, sobrecualificadas? O sea, ¿cómo puede alguien estar sobrecualificado? Lo que habrá será empleos infracualificados pero las personas... O sea, ¿cómo va a ser malo que una persona tenga una alta cualificación? O sea, el problema no es el de la persona. Hay gente que oculta sus cualificaciones en el currículo. ¿Cómo puede ser que digamos que funciona medianamente bien esto? Ángel Gabilondo que antes de ser candidato a la Comunidad de Madrid un saludo desde aquí al hombre fue ministro de Educación un buen ministro de Educación él solía decir que hablar de que una persona está sobrecualificada es como decir que tiene un exceso de salud. ¿Cómo puede decir que alguien tiene un exceso de salud? Eso es bueno por definición pero hoy las generaciones más jóvenes cuando se acercan al mundo laboral pues en lugar de mirar hacia arriba y ver un ascensor que les va a ir subiendo pues están mirando hacia abajo ven un tobogán y dicen acepto este trabajo yo solo veo todos los días en la universidad todos los días me encuentro en la universidad con personas que a veces tienen que elegir entre trabajar como reponedoras en un gran almacén o como cajeras en un supermercado o seguir estudiando para pararse la carrera a veces pensamos siempre en ese modelo de alumno a alumna que es una persona de 20, 21 años que solo se dedica a estudiar que le cubre su familia a todos los gastos no, no yo en este momento en uno de mis grupos de una asignatura tengo tres madres jóvenes tres madres que tienen que hacer juegos malabares para trabajar para estudiar para atender a los hijos y a las hijas entonces claro hoy la gente cada vez más se asoma a una especie como de no diré un abismo pero soy un pequeño tobogano el miedo que tienen es si dejo de hacer esto caeré un poco más si acepto esto caeré un poco más me vendrá bien aceptar esto dejar de estudiar para esto antes no pensábamos cuando estudiábamos o cuando empezábamos a trabajar y esto pues tiene unas consecuencias pues muy grandes sobre sobre todo sobre la juventud recientemente se hacía una investigación donde se decía que la mitad de la juventud en España estaría fuera de las clases medias si no están en situaciones de pobreza es porque hay familias que le siguen manteniendo pero realmente están fuera de eso que hemos tratado de llamar la clase media o por ejemplo se decía que las personas que han nacido pues a partir del 85 pues no han accedido a eso que hemos llamado clase media como accedimos quienes nacimos entre el 42 y el 64 yo nací en el 61 mis padres eran panaderos de pueblo yo estudié empecé a estudiar derecho abogado economista fracasé fracasé el primer año empecé a estudiar sociología mi pobre abuela murió preguntándome ¿y eso para qué sirve? ¿eso para qué vale? pues no sé pero yo nunca tuve nunca tuve miedo a no tener empleo jamás en la vida yo era insumiso y me presenté cuando acabé la sociología a unas plazas de Eroski saqué la plaza pero como era insumiso me dijeron no te la podemos dar porque no sé qué pues no pasa nada yo cuando se lo cuento a mis alumnos de alumnos pues les dan ganas de tirarme piedras casi vaya mundo que nos habéis dejado es lo más miserable ¿no? y pasa esto que al final cuanto más joven es la gente más dificultades tiene para acceder a un estatus medio de una cierta estabilidad y es lo que a veces decimos ¿no? lo de la generación que va a vivir peor que sus padres y madres esto es muy terrible para una sociedad pensar que su juventud va a tener expectativas vitales peores que sus padres o sus madres es una cosa pues bastante terrible y no deberíamos aceptarla ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? bueno entonces ¿todo esto qué es lo que dibuja? y luego ya para acabar vamos a lo que podemos hacer todo esto dibuja algo que lo reflejó muy bien Manuel Castells actualmente ministro de universidades y un gran sociólogo en un informe que publicó en el año 97 ¿vale? o sea que esto no hablamos de algo que sea consecuencia de la pandemia ni consecuencia de la crisis de 2008 es algo estructural y en el año 97 Manuel Castells junto con Martin Carnoy otro economista y sociólogo muy interesante publicaron un estudio para la OCDE y la conclusión era la siguiente después de analizar lo que estaba pasando con la economía con el mundo del trabajo con la tecnología su conclusión era la siguiente lo que emerge de nuestro análisis es la visión de una economía extraordinariamente dinámica flexible y productiva junto con una sociedad inestable y frágil y una creciente inseguridad individual yo creo que ese diagnóstico hecho en el 97 lo podemos aplicar absolutamente ahora tenemos una economía dinámica flexible y productiva cuando nos hagamos de esta crisis lo veremos otra vez una sociedad inestable y frágil y una creciente inseguridad individual ¿vale? y ante esto pues ¿qué podemos hacer y quién podría hacerlo? porque es la cuestión fundamental ¿qué podemos hacer si no hay nadie que lo haga? pues como si nos abanicamos ¿vale? tiene que haber un qué y un quién bueno ¿qué podemos hacer? la buena noticia la buena noticia es que hay muchísimas propuestas para intentar revertir la precarización en el mundo del trabajo muchísimas y además que proceden de instituciones muy prestigiosas ¿vale? muy prestigiosas al final ¿cuál sería la idea? la idea de fondo sería que la flexibilidad realmente ha llegado a nuestras vidas para quedarse no solamente en el mundo del trabajo la gente más joven tampoco bueno si no tiene más remedio lo acepta pero tampoco le encanta mucho decir venga vamos a trabajar como trabajábamos antes ¿no? el mismo trabajo toda la vida todos los días lo mismo no la flexibilidad incluso vital movernos de un sitio a otro bueno tenemos vidas mucho más flexibles Sigmund Bauman ese gran sociólogo que ha sido también un gran divulgador pues acuñó el término de sociedades líquidas ¿no? vivimos en mundos líquidos y lo líquido siempre mucho más inestable y más flexible que lo sólido no vamos a volver al viejo mundo del trabajo sólido donde tú entras a trabajar en un lugar trabaja siempre ahí o casi siempre ahí bueno seguramente tenemos que acostumbrarnos a reinventarnos en el empleo a formarnos toda la vida a trabajar hoy aquí mañana allá pero ¿qué es lo importante? lo importante es no tener que elegir entre flexibilidad y seguridad si realmente el mundo laboral del futuro va a ser más flexible la pregunta no es o flexibilidad o seguridad sino ¿qué seguridad hace falta para ser todos los flexibles que sea necesario? o sea ¿cómo garantizamos la seguridad fundamental a gente que va a tener vidas laborales flexibles? por tanto en la base tiene que haber políticas de seguridad para que luego la gente justamente pueda elegir y pueda ser flexible y sobre esto no me voy a detener porque nos llevaría muchas muchas horas y muchos días hay muchas propuestas encima de la mesa el Club de Roma que no es un asunto sospechoso de ser una organización ni izquierdista ni roja ni terrible hace ya mucho tiempo en el 92 publicó un informe muy interesante luego me referiré a él donde proponaba un sistema de trabajo estratificado luego vuelvo a esto por tanto no digo nada más pero se habla de contratos de actividad por ejemplo pues a lo largo de la vida la gente podemos cambiar de actividades yo muchas veces pienso ¿a quién se va a dedicar a la actividad política en un pequeño en mi pueblo? somos 3.000 habitantes o sea ¿quién va a decir quién va a decir que sí yo dedico cuatro años a ser concejal o a hacer voluntariado o a irme de cooperante a no sé dónde pero ¿quién va a tomar esa decisión con el riesgo que supone y de qué vivo durante ese tiempo? entonces hay un Martín y otra gente lo que dicen es pues igual tenemos que inventar como conjuntos de empresas universidades grupos de voluntariado partidos políticos sindicatos que se pongan de acuerdo en hacer una especie de contrato único de tal manera que una misma persona cuando haga el contrato durante una parte de su vida pueda estar trabajando en una oficina en una fábrica durante otra parte de su vida esté estudiando para formarse mejor durante otra parte de su vida haga un compromiso ciudadano cívico o haga lo que sea y que no pierda nunca la vinculación contractual que siempre tenga un contrato que le permita unos recursos económicos eso también se ha experimentado en Francia etcétera bueno se habla de muchas de estas cosas está el tema del trabajo decente de la OIT hay que garantizar que todos los contratos sean contratos suficientes para que la gente pueda vivir bueno hay muchas propuestas como digo en esta dirección uno de los debates más interesantes que ha tenido lugar en los últimos años en el Estado español en España pero que ahora se ha quedado un poco como tapado pero este debate se produjo en las últimas elecciones en las que antes justamente de que Mariano Rajoy perdiera perdiera el gobierno con la moción de censura fue un trabajo sobre cuál es la mejor fue una investigación sobre un debate perdón sobre cuál es la mejor forma de garantizar la estabilidad necesaria hoy y había tres modelos generalizar las rentas mínimas un poco lo que luego ha sido el ingreso mínimo vital que es muy insuficiente pero sería un poco como la renta de garantía de ingresos que hay en Euskadi generalizarla o avanzar hacia la renta básica universal o proponía Eduardo Garzón de Izquierda Unida plantear el trabajo garantizado y si la constitución dice que el trabajo es un derecho el Estado debería garantizar unas horas básicas de trabajo a todo el mundo que quiera trabajar igual que nos garantiza una educación básica y una salud básica debería garantizar un trabajo básico esto tiene que ver con eso que decía antes sobre esto como digo ha habido mucho debate hay muchas como os voy a dejar la presentación pues si alguien interesa que entre sobre esto ha habido mucho debate y tiene que ver con eso que decíamos antes del Club de Roma el Club de Roma proponía que toda persona tenga un primer estrato unas horas de trabajo semanales garantizadas fijaos si no hay tareas por hacer en el mundo que no están haciendo las empresas ni la economía ni el mercado tareas de cuidado tareas de atención tareas de estar atentas a cuando surgen conflictos en los barrios a intervenir hay un montón de necesidades sociales que no cubren las empresas porque no son porque económicamente no dan dinero pero que son necesarias socialmente bueno pues un primer estrato de trabajo básico ellos decían pues unas 20 horas semanales que te permita tener pues una remuneración básica para poder vivir luego habría un segundo estrato que sería el empleo para el mercado si tú luego además quieres dedicar más tiempo porque te falta más dinero por lo que sea a buscarte un empleo en una empresa pues te lo buscas eso ya te lo buscas tú pero primero tiene que estar garantizado están las medidas de reducción de tiempo y reparto de tiempo de trabajo hay un estudio muy interesante de la Fundación Nueva Economía en Inglaterra que nos habla de la semana de 21 horas en estos momentos en el Congreso de los Diputados en Madrid está en proceso de estudio la propuesta que hizo más país de la semana de cuatro días laborables repartir el trabajo no es tan fácil como parece solo no es decir venga aquí hacemos cuántas horas y dividimos y ya está porque luego hay temas de cualificaciones muchas cosas pero bueno es verdad que muchos trabajos se podrían redistribuir se podrían redistribuir bueno pues también esta es una vía que otra gente está también experimentando el tema de la renta básica es una cosa muy disputada muy discutida pero la idea fundamental es muy sencilla lo mismo que tenemos todas por ser ciudadanas derecho a una educación básica y a una salud básica a una sanidad básica tendríamos que tener derecho a una renta básica hay gente que dice ¿y vas a pagar a alguien que no quiera trabajar? aceptaríamos que nos digan ¿y vas a operarle a alguien del riñón si no hace deporte si no no sé qué no sé cuántos? hay que merecer el derecho a vivir una pregunta importante hay que merecer el derecho a vivir en este momento Caritas de Bilbao está haciendo un estudio muy interesante estamos colaborando con él desde la universidad con lo que es el tema de las suspensiones de la RGI hay mucha gente que a veces por un error de la propia administración o por un error personal no porque haya querido robar nada como castigo le suspenden la RGI ¿sabes lo que significa que una persona que vive gracias al RGI le suspendas la RGI ¿de qué va a vivir? pues a veces no nos preguntamos eso y cada vez hay más suspensiones entonces bueno la renta básica es una cuestión muy disputada ahora hay una iniciativa en marcha para apoyarla etcétera pero bueno es una posible solución o sea ¿por qué no redistribuimos directamente la riqueza que generamos entre todas y todos directamente para que haya un mínimo que permita que la gente pueda tener unas medidas básicas cubiertas pero claro la cuestión es vale y esto ¿quién no puede hacer? la herramienta fundamental para luchar por los derechos en el trabajo históricamente han sido los sindicatos y los sindicatos hoy están malitos están malitos básicamente la globalización ha supuesto un impacto durísimo contra el poder sindical están malitos bueno así todo yo sigo pensando que efectivamente el sindicato es una herramienta esencial para trabajar por la mejora en las condiciones laborales y en las condiciones de vida de toda la gente un sindicato que sea capaz de hacer cambios también sobre su funcionamiento no voy a entrar mucho en esto así que luego lo hablamos pero a mí particularmente me gusta mucho una cosa que escribe un ahí sordo en un libro que publicó hace tres años un futuro sin sindicatos cuando él dice el sindicato se tiene que organizar de manera que facilite la integración de lo que la empresa ha desintegrado la empresa ha desintegrado vidas ha desintegrado procesos laborales procesos productivos tiene que ser capaz de integrar lo que la economía desintegra y por tanto o el sindicato es capaz de mirar a esa gente que va quedando fuera en los márgenes de la empresa repartidores autónomos falsos autónomos no sé qué precarios o mira también a esos márgenes desintegrados o si no va a perder un montón de apoyos tiene que mirar también a la vida de la gente hay mucha gente que ve como sus barrios se desintegran se desintegran pues el sindicato tiene que trabajar también allí para integrar todo eso no solo el sindicato voluntariado movimientos sociales pero el sindicato tiene que estar el sindicato no puede encerrarse en la administración pública el sindicato no puede estar para defenderme a mí solamente soy funcionario tiene que estar para defender a justamente esa gente que se va quedando en el camino esta es una idea potente los sindicatos tienen que repensarse lo están haciendo pero siguen siendo referencia fundamental vale y para ir terminando ya creo que no podríamos redignificar el empleo si nos quedamos solamente en el empleo yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia es que el empleo es una actividad importante porque a veces es productivo pero no siempre es productivo hay muchos empleos que son improductivos y que son incluso negativos hay cantidad de empleos que si no existieran estaríamos mejor generan daño al medio ambiente generan daño a las personas ahora supongamos que efectivamente el empleo es productivo el empleo es bueno el empleo tiene un valor porque nos permite vivir pero ¿a qué podemos renunciar mejor? a ciertos empleos o a los empleos o a otras actividades que no son empleo actividades de cuidado actividades reproductivas de verdad podemos renunciar podemos imaginar una vida sin cuidados o sea yo puedo imaginar una vida sin otro modelo de teléfono móvil incluso sin teléfonos móviles es más hemos vivido mucho tiempo así yo puedo imaginar una vida sin muchas cosas pero no puedo imaginar una vida sin cuidado esto que hemos dado a llamar los esenciales y las esenciales durante la pandemia y aquí hay una paradoja grande porque cuando los empleos cuanto más se acerca un empleo a la vida cuanto más tiene que ver con tocar a la gente cuidar a la gente atender a la gente peor pagado está en mi universidad quienes peor pagadas están son las mujeres que nos limpian todas las tardes la universidad para que luego al día siguiente podamos trabajar y cuanto más nos alejamos de la vida y más nos atrejamos al dinero mejor pagados están los brokers la bolsa y tal esto es una locura o sea lo que hay que cuidar es la vida bueno pues tenemos que darnos cuenta de que el empleo no es el centro de nuestra vida no podemos vivir para trabajar podemos vivir para trabajar hay muchas más actividades que no son empleo y que hay que recuperar es lo que el movimiento feminista nos viene repitiendo mucho tiempo de poner la vida en el centro y de fijarnos en la base oculta del iceberg el empleo es la base emergida del iceberg es lo menos importante muchas veces es lo menos importante lo importante es lo que hay por debajo todo lo que tiene que ver con la comunidad con el cuidado con la ayuda con la cercanía con la empatía eso es fundamental como se dijo durante la huelga feminista del 2017 si nosotros paramos se para el mundo si paran los banqueros no se para el mundo si paramos los profesores de universidad no se para el mundo pero si paran las personas que cuidan se para el mundo bueno pues tenemos que abrirnos un poco a esa perspectiva y quitarnos de encima pues una cierta fijación con el empleo como que es lo único que nos va a salvar el empleo es importante pero hay vida más allá del empleo tenemos que ir hacia democracias del cuidado bueno poner el cuidado en el centro creo que esto es importante bueno y una última cuestión evidentemente hasta ahora hemos resuelto los problemas del empleo mediante el crecimiento si fuera posible ahora volver a fabricar en cadena no se que modelo de coche y distribuirlo y tal y cual pues se crearían un montón de empleos el problema es que en un mundo con límites en un mundo ecológicamente limitado las viejas formas en las que hemos creado empleo que eran gastando mucha energía gastando muchos recursos y produciendo muchos residuos es insostenible el roto lo decía perfectamente en una viñeta hace unos años la solución a la crisis es sencillísima solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta esto no es posible esto no es posible lo cual quiere decir que vamos a tener que empezar a pensar en que efectivamente el futuro del empleo pasa también por una cierta forma de repensar el crecimiento tendremos que empezar a pensar en empleos que no tengan impacto ecológico en empleos que exijan más dedicación más horas de trabajo y no tanto gasto de recursos tendremos que pensar en combinar creación de empleo con decrecimiento pues tendremos que imaginar algunas de estas cosas ¿no? y de alguna manera pues tendremos que imaginar que igual los empleos necesarios son empleos que ya no tienen que ver con producir más cosas sino con mejorar la vida empleos de cuidado de cercanía etcétera esto creo que es importante y en relación a esto y termino Nepo García Nieto ha sido una referente fundamental para la OAC y para todo el movimiento obrero no solamente el católico sino para el movimiento obrero en general en España y en Cataluña él en un texto muy bonito titulado La lucha por la utopía nos invitaba justamente a eso nos invitaba a formar parte de experiencias ya no solamente hablar no solamente decir lo que tenemos que hacer sino hacer cosas ya que indiquen que está un poco cambiando el mundo él decía que sería preocupante y trágico que careciésemos de modelos alternativos en clave de utopía y que fuéramos incapaces de apostar por algo distinto aunque no nos conste cuándo podrá ser una realidad yo creo que la OAC nos ha demostrado durante muchísimo tiempo que es capaz de esto que es capaz no solamente de decir lo que no le gusta del mundo actual y cómo le gustaría que fuera el mundo en el futuro sino de intentar en la práctica en las fábricas en las oficinas en las universidades en los barrios intentar justamente dibujar escenarios de alternativa aunque sea en pequeña escala yo creo que la mejor forma de celebrar vuestra fiesta es no olvidaros de vuestra propia historia e intentar mantener esta historia y comunicarla pues como estáis haciendo estos días por tanto pues muchas gracias por la invitación y gracias por existir y por resistir eso es muy importante bueno ahora tenemos un ratito para poderle hacer alguna pregunta o bueno que nos amplía alguna de las cosas que nos ha contado y bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta le he pasado Manol has aludido al sindicato y a mí me hiere mucho cuando desautorizamos hablamos mal de los sindicatos y si uno repiensa un poco la historia del mundo del trabajo se da cuenta que la mayor parte de los logros han sido fruto de la actividad del sindicato y yo suelo decir no sirve criticarlo sino meterte para sanarlo en aquello que tiene de déficit o de lagunas porque en un encuentro inmensa redonda con los sindicatos cuando has hablado de que han de preocuparse más del mundo de los excluidos no solo de los afiliados ellos también proponían y sugerían cosas importantes pero claro con unas minorías de afiliación tan pequeñas no pidamos milagros un poco quisiera que comentaras algo de esto ¿qué opinión tiene sobre este mundo de los sindicatos? Sí los sindicatos los sindicatos norteamericanos son mucho más fuertes que los europeos por la siguiente razón en Europa hemos decidido un modelo sindical que es universal es decir si tú estás en una empresa y no formas parte de ningún sindicato pero los sindicatos de esa empresa consiguen algún tipo de beneficio para los trabajadores tú te beneficias igual ¿vale? en Europa no hace falta estar sindicado o sindicada para beneficiarte de lo que consigan los sindicatos en Estados Unidos sí en Estados Unidos los sindicatos negocian solo para sus afiliados de tal manera que te puedes encontrar que es una cosa muy injusta también pero no es universal te puedes encontrar que en una misma empresa que haya tantísimas diferencias en las condiciones de trabajo en función de la capacidad de negociación de los sindicatos si un sindicato ha negociado algo y ha conseguido lo que sea eso solo se aplica a sus afiliados y puede haber dos trabajadores haciendo lo mismo uno afiliado y por tanto tiene unas ventajas y otro no afiliado y no las tiene en Europa hemos optado por un modelo sindical más universal más solidario si queremos que es decir mira yo no lucho solamente por lo mío yo lucho por lo de todas y todos pero claro esto se puede sostener relativamente si mucha gente está sindicada y poca gente está sindicada hay mucha fuerza y por tanto no pasa nada porque también la gente que no está sindicada entre comillas se aproveche pero si cada vez hay menos gente sindicada pues entramos en un círculo muy vicioso ¿cómo vamos a tener la fuerza para poder negociar si la gente que se beneficia cuando ganamos algo no participa y que cuando no ganamos algo nos critica es un modelo muy perverso es un debate que se está planteando en algunos lugares a mí me parecería terrible que haya que ir al modelo americano o sea que al final cada sindicato o sea que sean sindicatos profesionales por así decirlo que no sean sindicatos de clase me parecería terrible pero es verdad que jugamos en un campo muy complicado yo muchas veces pregunto a la gente o sea pero cuando se critican los sindicatos y tal pero tú has renunciado alguna vez a algo que haya conseguido un sindicato en tu empresa porque a mí eso le parecería coherente o sea les pongo a parir pero si consiguen algo yo no lo quiero yo firmo lo que consiguen los sindicatos en mi universidad yo no lo quiero porque me parecería coherente pero no hacemos eso o sea somos un poco gorrones de hecho hay un hay un politólogo noruego que es era un experto justamente en análisis sindical y él hizo un estudio sobre las dificultades de los sindicatos en Europa justamente por esto porque si al final todo el mundo se beneficia sin participar de la acción colectiva pues hay una tentación de bueno pues que hagan otros si consiguen algo yo me beneficio y no asumo ningún coste y si no consiguen pues no tengo ninguna responsabilidad y él dijo que esto generaba una imagen que en inglés se llamaba el free rider el free rider tiene una traducción que es el polizón que se cuela pero cuando se tradujo este libro al español se tradujo en México buscaron o sea cómo llamar a una persona que se beneficia de la acción colectiva y que no contribuye a la acción colectiva y seguro que a todas nos ha venido a la cabeza un nombre que sería quién el gorrón el gorrón y es verdad que una cuadrilla de amigas y amigos puede aguantar que haya entre comillas una persona gorrona todas conocemos a alguien y la queremos pues que le cuesta más te la mano el bolsillo que igual paga la primera ronda porque hay menos gente vale pero lo quieres y ya está pero cada una cuadrilla de gorrones es imposible porque en el primer bar que vayamos todo el mundo así pues se acabó la ronda pues algo de eso pasa con los sindicatos que fomentan un poco la tentación del gorroneo pero claro es imposible se ha llegado un momento en que al final no tienen fuerza como tú decías con la poca fuerza que van teniendo y eso que el modelo constitucional español les reconoce muchas cosas a los sindicatos pero hay que estar hay que estar aunque a veces sea costoso y te lleves malos ratos pero hay que estar una pregunta desde el chat José Bezanilla dice hola Imanol eres genial una reflexión el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble y cuando se dice que los jóvenes no conciben un trabajo para toda la vida puede ser que han aceptado la realidad que les toca vivir y lo que hacen es resignarse y buscar el lado bueno que ofrece esta situación en el fondo todos buscamos estabilidad y tranquilidad en el empleo para poder hacer otras cosas hablar de la gente joven que es muy plural y muy variada es complicado y por mi parte sería demasiado pretencioso yo sí creo que hay una parte de resignación hay una parte de gente que se ha resignado a vivir de una manera más bien precaria a trabajar a veces haciendo bolos haciendo cosas ahora me contratan para una cosa mañana para otra van tirando hay mucha gente así incluso cuando vamos a algunos lugares donde hay mucho emprendimiento juvenil en el mundo de la cultura del arte y tal ves mucha gente así que va viviendo apuntando haciendo pequeños bolos pequeños contratos fíjate cómo está todo el mundo de la cultura y tal el problema es que esto puede ser sostenible durante una etapa de la vida llega un momento que ya empieza a ser insostenible como puedes con 50 años con 60 seguir trabajando por proyectos hoy tengo un proyecto mañana sí lo voy a tener llega a ser un poco insostenible hay gente que se ha resignado o se ha acostumbrado o se ha adaptado hay otra gente que está viviendo así pero está reinventándose un poco por ejemplo comparten proyectos se comparten información si tú estás con un proyecto y otra gente no se lo pasas pero luego sabes que te lo va a pasar o se consiguen recursos comunes no compiten no hacen cooperativas hay un poco de todo si lo que predomina es la resignación pues yo creo que van a tener muchas dificultades porque es muy complicado vivir en este entorno laboral con 50 años si lo que predomina es un poco la reinvención repensarse y tal no voy a entrar tampoco por aquí pero hay un investigador británico que habla del precariado dice que hoy está apareciendo una figura laboral que no es la persona precaria exactamente el precario o la precaria es gente a la que la precariedad un poco le cae encima y le deja como hundida el precariado sería como gente que estando en precariedad laboral sin embargo son capaces de repensarse de ser activos políticamente incluso de reivindicar de hacer cosas bueno, él dice que está emergiendo esa figura a mí ya me gustaría que sea así porque ciertamente si no va a ser un futuro muy complicado para mi hija en primer lugar otra palabra ok, buenas tardes muy interesante como siempre tus reflexiones además es una reflexión río de cantidad de cosas hay un tema que a mí me induce siempre a no sé si a un error pero que me dificulta a la hora de analizar cuando hablamos indistintamente de trabajo y empleo durante toda la charla se ha venido mezclando y creo que son cosas sustancialmente distintas yo creo que no hay ninguna crisis del trabajo va a haber trabajo hay trabajo siempre ha habido trabajo pero otra cosa distinta es el empleo es verdad que la sociedad hasta ahora la que hemos conocido sobre todo la gente que pintamos canas es que el empleo ha vertebrado la sociedad y a través del empleo hemos accedido a ese estado del bienestar ahora la sanidad es universal pero hasta hace bastante poco la sanidad estaba ligada al empleo tú tenías un empleo tenías una tarjeta y atendían a tu familia etcétera etcétera la educación tenía mucho que ver con el empleo para poder mandar a tus hijos hasta la universidad tal y cual y sin embargo el trabajo había cantidad de trabajo que no tenía que ver con el empleo el 50% de la población trabajaba sin tener empleo me estoy refiriendo fundamentalmente a las mujeres las mujeres no accedían al empleo estaban en su casa sin embargo desarrollaban a ver quién le dice a nuestras madres y a muchas mujeres que no trabajaba trabajaban muchísimo pero no tenían un empleo y por lo tanto no tenían no les vertebraba la sociedad no tenían pensión ahora vemos los efectos de la pensión y no tenían en muchos aspectos la libertad que el empleo sí que facilitaba a los hombres y a las mujeres que tenían empleo entonces no es una diferenciación porque cuando estabas hablando de cara al futuro si va a haber empleo yo creo que no va a haber el empleo tal y como lo conocemos y no estoy en las corrientes de pensamiento de que bueno las nuevas tecnologías sustituirán el empleo que conocemos por otro empleo distinto yo creo que estoy más con aquellas que analizan y que dicen que va a ser millones y millones de puestos de trabajo de empleos que no van a ser sustituidos por otro y se va a generar este fenómeno que tú comentabas de un sector amplísimo precarizado y un sector elitista que tiene buenos empleos bien considerados y buenos salarios bueno yo creo que ese es el panorama entonces hoy he leído la entrevista que te hacían que aparecía del correo y hoy y en la charla también has expuesto distintas fórmulas que puede haber muchas alternativas o hay cosas que están sobre el tapete yo soy una de las personas que está impulsando una iniciativa legislativa popular por una renta básica incondicional a mí me gustaría saber tu opinión porque seguro que la conoces en los fundamentos de esa iniciativa legislativa que se ha presentado en el parlamento y que se van a empezar a recoger firmas de forma rápida a finales de este mes muchos de los fundamentos de esa iniciativa tienen que ver con lo que tú has estado desarrollando en esta charla no sé qué opinión me gustaría saber cuál es tu opinión si es oportuna en este momento si la ves factible si piensas que plantear en la comunidad autónoma del País Vasco solo una alternativa de este tipo y bueno qué consideraciones tienes porque para mí más allá de la lucha contra la desigualdad y la pobreza también la renta básica incondicional es un elemento que permite la libertad de las personas que tú has hecho algunas reflexiones como si puede ser libre si no tienes un empleo si no tienes ninguna posibilidad de optar a cosas no sé qué consideración tienes al respecto Sí bueno gracias respecto de la primera cuestión tienes mucha razón cuando al final decía que solo resignificaremos el empleo si vamos más allá del empleo me refería justo a esto que tú planteabas los seres humanos al menos hacemos tres cosas hacemos empleos hacemos trabajos y hacemos actividades las actividades las actividades son cosas que hacemos los seres humanos y que tienen finalidad en sí misma en sí misma es lo que hacemos a veces por empatía por amor por cercanía bueno tiene finalidad en sí misma no busca un objetivo concreto tiene finalidad por sí misma los trabajos tienen una finalidad extrínseca y el empleo tiene finalidad extrínseca y además nos pagan que es la característica fundamental y se me pongo el mismo ejemplo si yo cocino arroz para mi familia o para mi cuadrilla y tal eso es una actividad no me van a juzgar si me sale muy bien o tal me harán una broma pero al final lo bonito es hacerlo y hacerlo juntas y juntos no tiene más finalidad que esa si yo cocino arroz en un comedor social es voluntariado es un trabajo un trabajo voluntario si yo cocino el mismo arroz en un chiringuito es un empleo entonces lo importante es el sentido que tiene la actividad y efectivamente lo más importante de la vida es lo que hacemos más allá del empleo vale que tenemos que hacer empleos productivos para mantener algunas cosas pero lo más importante es los trabajos que hacemos y las actividades que desarrollamos y en ese sentido tienes mucha razón claro ¿cómo conseguir que mucha gente deje de tener que estar obligada a hacer malos empleos en lugar de poder hacer buenos trabajos o buenas actividades solo por la simple razón de que por el empleo le pagan y por el trabajo no? pues la renta básica me parece una medida absolutamente razonable y posible yo estoy vinculado a la renta básica de su fundación no sé cuándo ya con Raventos y con Arcanos y tal y yo soy un firme rentabasiquista es un partidario absoluto de la renta básica en el caso además de Euskadi hay una simulación ya real con datos reales de IRPF en el Paraguipúzcoa que nos indicaba que era viable que era viable que exige una reforma fiscal que habría que disputarla en el parlamento y eso es así pero es viable una renta básica creo que cuando se hizo Paraguipúzcoa se daba unos 7.000 algo euros al año por persona más unos 1.200 1.600 por persona menor de 18 años 7.000 euros para una sola persona durante el año es poco para dos personas ya es bastante importante para dos personas con un hijo ya estás en unos niveles de una cierta seguridad de una cierta estabilidad que no te dan muchas de los empleos y sería viable sería técnicamente posible yo creo que para debatir el tema de la renta básica yo siempre digo diferenciamos dos cosas la viabilidad y la deseabilidad a veces confundimos a veces dicen no, no es viable no, no es que para ti no es deseable pero para mí sí es deseable como tú dices ¿por qué? porque nos permite estar en libertad en libertad libertad para no trabajar pues en algunos casos igual sí desgraciadamente por la mentalidad de consumo que todavía tenemos mucha gente tendría renta básica y sería trabajando de cualquier manera para tener más dinero o sea que que nadie se asuste la gente va a seguir trabajando bueno va a seguir buscando empleos porque luego queremos irnos de vacaciones a no sé dónde eso habrá que trabajarlo también pero es libertad para no estar explotada para poder decir no a veces a un jefe que te explota para poder dedicarte a actividades de otro tipo creativas o de voluntariado para poder hacer política con libertad yo soy un firme partidario de las propuestas y creo que efectivamente pues podrá haber razones de oportunidad que alguien diga pues igual hay que refortalecer no sé qué hay que hacer una gran coalición para liberar a la gente de la necesidad material y la renta básica es no sé si la única herramienta yo creo que la herramienta más útil que tenemos en este momento en alguna ocasión tuve la oportunidad de discutir el tema de renta básica frente a trabajo garantizado con Eduardo Garzón y yo también le decía creo que es más útil una coalición en favor de la renta básica universal que en favor del trabajo garantizado creo que es más difícil el trabajo garantizado ahora si hubiera fuerza para tirar para adelante con lo otro pues yo también me sumaría porque lo importante es efectivamente mover esto pero creo que la renta básica tiene muchas más virtualidades y más posibilidades yo creo que hay que seguir con ellos Jesús pregunta en el chat ¿crees que hay intereses para no terminar con la precariedad en el trabajo? habiendo propuestas para terminar con ella no se entiende por qué no se pone en marcha claro es lo que decíamos al final es un problema de lucha de clases de conflicto entre intereses de quien trabaja e intereses de quien contrata ese trabajo seguramente en algunos niveles de las empresas bueno pensemos que en este momento las empresas que más empleos generan en los que hay en España son medianas y pequeñas empresas cabría la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas tengan interés en luchar contra la precariedad pues igual sí ¿tienen posibilidades? pues igual no ¿por qué? porque las grandes empresas que funcionan solamente en función de los intereses de los accionistas pues funcionan con otra clave les da igual las condiciones de trabajo de las personas les da igual la persona pero hay intereses claro son intereses pues puramente económicos y de poder no hay nada más fácil de gestionar que un trabajador o una trabajadora inestable precaria insegura esto ya lo dijo lo dijo Marx en el Capital hace un montón de tiempo ¿no? del ejército laboral de reserva si tú tienes gente que está un poco peor que tú o que tiene más miedo que tú o más inseguridad que tú pues aunque tú digas que no o te enfrentes habrá otra persona que vaya detrás ¿no? esto es lo que siempre se ha llamado el tema del esquirolaje etcétera bueno pues la precariedad debilita efectivamente a las personas en el trabajo y en la sociedad y hace que básicamente pues nos conformemos con lo que tenemos el principal efecto de la precariedad que tiene efectos económicos que tiene efectos sociales tiene efectos políticos o sea nos precariza políticamente también dentro y fuera de la empresa eso es evidente o sea nadie se moviliza desde el miedo el miedo nos inmoviliza nos paraliza muchas veces o nos equivoca en la forma de reaccionar hay una palabra aquí bueno y Manuel gracias por la exposición y y los puntos y las pautas que nos has marcado que nos pueden ayudar a buscar algunas cosas y profundizar en ellas bueno vamos a ver acabo de leer estos días un artículo no es que sea ni muy denso ni muy profundo pero es un relato de un periodista que acompaña a un sindicalista norteamericano de Estados Unidos tratando bueno explicando cómo es todo el proceso y lo que ha ocurrido en el transcurso de esa campaña de intentar instalar un sindicato en Amazon en un almacén de logística de Amazon de esos que tienen cuatro, cinco, seis mil trabajadores a lo mejor lo han leído pues esto es la pregunta bueno va a ser muy breve pero es a ver qué opinar de ello es la sorpresa no no lo sabía que Amazon en ninguno de sus centros de trabajo de todos Estados Unidos tiene instalado un sindicato dice bueno este del que hacen el seguimiento es un sindicato en Alabama donde resulta que un porcentaje bastante amplio de personas que votaron al al Trump o al Trump eh es gente de color y también segunda sorpresa que bueno que es un poco anecdótico está al margen de ello pero hace pues hace pensar mucho a ver qué puede estar ocurriendo ahí aquí tenemos por ejemplo el corte inglés no es que no tenga sindicatos pero para que puedan realizar un trabajo bien los sindicatos se lo tienen que pelear pero muy mucho porque ahí les dan por todos los lados eso que está ocurriendo con el almazón puede llegar de alguna forma podemos tener miedo o olvidarlo y decir bueno eso aquí nunca se va a ver igual alguna o alguno habéis visto la película que ha sacado más Oscars en esta última edición Nomadland si podéis yo no la he visto todavía pero he leído el libro en el que está basado os la recomiendo o sea tierra de nómadas Nomadland es una historia real Amazon es una empresa experta en gestión del empleo Amazon tiene identifica dos tipos de puestos de trabajo unos que son más o menos estables y más o menos centrales en el núcleo en el corazón de la empresa y efectivamente a esos a través de un sindicato de empresa les garantiza unos ciertos beneficios solo a esos y el resto de la fuerza de trabajo la gestiona de manera absolutamente precaria pero de una precariedad que es inconcebible Nomadland que se basa en la investigación de una periodista y es real por tanto cuenta la siguiente historia cuenta la historia de miles de personas en Estados Unidos pero cuando digo miles son decenas de miles que como no pueden alquilar o comprar un piso una casa porque es muy cara viven en caravanas y como los trabajos son cada vez más precarios y se entregan en lugares y perdón y se ofertan en lugares cada vez más distanciados que somos Estados Unidos que es inmenso pues entonces esta gente ha optado por la siguiente estrategia de supervivencia como no puedo pagarme una casa vivo de una caravana y a través de webs por cierto hay una web de Amazon donde anuncia el mes que viene habrá mil puestos de trabajo en el almacén de Alabama de no sé dónde esa gente coge su caravana va allí trabaja ese mes si consigue trabajar al mes siguiente vuelve con su caravana y se va a recoger la fruta a no sé dónde al mes siguiente vuelve otra vez a ir a Amazon hay toda una comunidad de trabajadores y trabajadoras nómadas temporales temporeros que por no poder pagarse la vivienda y por no encontrar trabajo estable pues al final tienen que acomodarse a esto y Amazon es una experta en ese tipo de gestión ¿puede llegar algo así a Euskadi a España a Europa? por poder por poder puede porque es un modelo que para la empresa es un modelo de éxito no te cargas con gente en plantilla y puedes gestionar como si fueran tornillos puedes gestionar el capital humano como si fueran stocks como si fueran repuestos para el coche bueno por poder puede por poder puede en Inglaterra por ejemplo en Catanbretaña el servicio de salud que es la joya de la corona está experimentando ya con el mismo modelo que Uber o sea ¿cómo funciona Uber? tú te das de alta en una aplicación te descargas la app en tu móvil y dices tengo un coche y estoy disponible para o ¿cómo funciona Globo o Delibero? estoy disponible para trabajar te llega un mensaje a la app te dice hay una entrega a recoger en tal sitio y entregar a tal sitio si tú das el primero que sí vas a hacer la entrega si no la haces pues te la hace otro eso se está experimentando ya en el servicio de salud británico las enfermeras y los médicos se descargan una app y dicen hay un punto de gripe en no sé dónde en Yorkshire si quieres trabajar preséntate tal día pues voy eso se podría hacer en la universidad ahora falta gente o sea técnicamente es posible habrá que intentar que no que no pase pero por pasar podría pasar pero bueno habrá que que intentar que no pase creo que la cultura del trabajo en Europa es un poco distinta y social también pero es verdad o sea técnicamente es posible para qué me van a tener mi implantilla en verano en la educación se está viviendo así los contratos que se acaban cuando acaba el curso y otra vez se empiezan cuando empieza el curso los contratos que acaban el viernes se empiezan el lunes esa forma de gestión nómada del empleo es posible habría que intentar evitarla yo me he quedado en su conferencia con dos cosas el modelo anterior donde una persona pasaba la mayor parte de su vida en una empresa o dos tres como máximo y alrededor de su trabajo podía colgar ese gráfico que ha puesto usted de las perchas podía colgar muchas cosas funcionó y eso lo enlazo con otra cosa que ha dicho al final que es ese cuadro de flexibilidad versus seguridad o seguridad versus flexibilidad y eso lo ligo automáticamente con lo último con la renta básica ese binomio esa parte del binomio de seguridad podría ser la renta básica universal podría esa es la pregunta pero si es y me dice que sí yo diría ¿a quién estamos dando seguridad? ¿al empleado o a la empresa? es decir de alguna forma estamos generando eso que decía el viejo capitalismo de la masa del trabajo de la renovación de la masa del trabajo estamos creando una estructura mínima para que la empresa tenga una masa de trabajo a su disposición financiada con fondos públicos esa ocasión se me ocurre si es verdad que incluso en el mundo del trabajo en el mundo sindical hay críticas a la renta básica bueno porque al final mucha gente dice que no está tocando la estructura de desigualdad del capitalismo también es verdad que prácticamente nada de lo que estamos haciendo está consiguiendo tocar esa estructura y con el agravante de que no tocamos la estructura y encima hay tantísima gente que está sin libertad porque tiene necesidad yo siempre digo lo mismo si yo encuentro una propuesta y suficiente gente detrás en la dirección que sea en la dirección de nacionalizar empresas fundamentales lo que sea fortalecer la negociación colectiva yo voy yo me apunto yo me apunto la renta básica yo la veo como una herramienta iba a decir casi de emergencia que podría tener un efecto multiplicador si la gente se siente liberada de tener que trabajar en condiciones precarias solo con la renta básica es insuficiente habría que hacer tarea de concienciación politización pero igual la gente también se anima más a trabajar a luchar justamente para conseguir cambios más importantes las distribuciones del poder en la empresa que las trabajadoras tengan voz y voto en la empresa en las decisiones que se democratice la empresa o sea es verdad la renta básica por sí sola puede acabar únicamente por hacer que haya gente que no esté en la pobreza y en la necesidad pero que no cambie nada o sea que es condición necesaria pero no suficiente y eso creo que es muy importante y deberíamos tenerlo en cuenta efectivamente hace falta otra cosa politización concienciación movilización creo que eso es ciertamente yo lo comparto es muy importante pero es una medida que permitiría que mucha gente saque la cabeza ¿no? es bueno pues agradecerte Imanón toda tu exposición y todo tu interés y bueno yo creo que la conclusión que tenemos que sacar en concreto es que esas vías que se pueden vislumbrar no podemos hacerlas en solitario sino que tiene que ser un trabajo en común diríamos los cristianos en comunión y que tiene que romper esas barreras que nos que muchas veces nos ponen y otras nos ponemos de estar más abiertos al diálogo al acompañamiento y más cercanos a todas las personas que sufren esas dificultades creo que ese es el primer paso y a partir de ahí tirar para adelante entonces animo a todos y a todas a que en esa línea que tenemos un futuro y que es esperanzador muchas gracias muchas gracias 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 gracias